La verdad que es una alegría recibir en nuestra casa, y no habrás recientemente, a la Fundación OSDE, que ha entregado en este momento sillas, que ustedes lo pueden observar, y a Sebastián, que ha hecho las gestiones, así que muy contento. La idea fue encauzar la energía que traía OSDE de dar una ayuda. Esto comenzó poco después de lo del volcán, si mal no recuerdo. Y después fue, bueno, hacer las gestiones para que se pueda concretar, y estamos hoy contentos. Estamos trabajando con el municipio firmemente en todo lo que hace al área de discapacidad, y desde ese lugar estamos muy abiertos, muy receptivos a estos ofrecimientos. No los dejamos pasar, estamos detrás para que ocurran. Y al mismo tiempo somos conscientes de que esto es un pequeño aporte a lo que hace a la discapacidad. El aporte más importante nos compete a todos los angosturenses, que es lograr una verdadera integración de las personas con alguna dificultad. En eso todos somos parte, y es a donde tenemos que realmente orientar nuestra energía. Que toda persona se sienta alegre de vivir acá, incluida, y sin dificultades, ni en el área laboral, social, deportivo. Ese es nuestro objetivo, este es un pequeño paso en ese sentido. Me sumo a lo que decía Sebastián, hoy por hoy, OSDE y la Fundación de Petrindol, las sillas, pero a la comunidad, y vivo yo en la Villa de la Cultura, es una alegría que estemos en este centro de orientación, pero a la persona que tiene que vivir con una silla de ruedas, en las condiciones que está en la Villa, le hace falta mucho. Porque si quiere ir a la esquina, no lo puede hacer. Pero esto, bueno, ayuda a que se esté un poquito mejor. La política del gobierno es trabajar firmemente en lo que es la discapacidad. Por ejemplo, está que se ha podido enedorar este edificio con todos los elementos que tenemos como para rehabilitación. Así que, más que nada, agradecerle a la Fundación OSDE. Le voy a pedir un fuerte aplauso para... Municipalidad de Villa La Angostura ¡Gracias! ¡Gracias!